Música Todo magnífico, todo correcto Como vieron, si no han visto mi perfil, denle un like y un comentario si les gustó mi imagen Ay, se arruinó la sorpresa Como verán, he estado avanzando y arreglando el cofre Vamos a ver, vamos a ver Aquí es donde hay semillas ¿Qué va a ver? A ver, déjenlo en los comentarios Bueno Esperen, anuncio No, un anuncio ¿Qué onda, gente? Ay, perdón, bueno Esta es como la quinta vez que intento Patrocin Presentar este canal Pero ahora sí ¿Tienes problemas con tu celular? ¿Te gusta ver anime y quieres descargar películas y anime? Te presento TechOnco De aquí puedes ¿Cómo instalar o desinstalar extensiones? ¿Cómo bloquear? ¿Eliminar anuncios? Puedes descargar el niño y la bestia Vaque, mono, noco Y deshabilitar y habilitar actualizaciones de Windows 10 Estos son los temas que lo he presentado Solo son cuatro videos No son muchos, pero Me va a ayudar en una cosa Y quiero que lo apoyen, por favor Gracias Bueno, como vieron ahí Por favor Suscribanse al canal de mi amigo Parece que ya es de noche No sé que ganó mi amigo ¿Tú vas a beber? No, no hay niñez No hay niñez No hay niñez Lo se debe No hay niñez Tali Tali ¡Suscríbete! 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 Es raro, porque en realidad son hermanos, y no tiene sentido eso. No sé de qué se trata el video de hoy día, pero quizás se debería. Pero me dan un poquito manjito. ¡Oh, ya sé! ¡Tengo una idea! Va a ser una pequeña pausa. Bueno, lo que pedí fue... para eso fue una pe... o... nea. Para ser un tío. ¡Oh! Perdón, la bulla... Bueno... ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Tengo una vegeta rosa! ¡Hala, paquete! ¡Oh! ¡Oh! Perdón, la bulla del fondo, ya sabe. La primera vez que hago esto. Con esto, yo me despido, gente. Antes de estar... De amantes para ti... ¡Sí! Y un adiós, gente. ¡Chau! Perdón, la bulla del fondo, ya sabe. Gracias.